La Espumita del Río La Espumita del Río La Espumita del Río Como no vienes a verme, mi cariñito te envío La Espumita del Río La Espumita del Río Morena, si tú supieras lo que tiene el pecho mío Un corazón que se agita y a tu recuerdo lo guío Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío La Espumita del Río La Espumita del Río Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío La Espumita del Río La Espumita del Río Es un pedazo de mi alma que va muriendo de frío Como no vienes a verme, mi cariñito te envío El espumita del río, el espumita del río Como no vienes a verme, mi cariñito te envío El espumita del río, el espumita del río Oye, oye Chela, vamos pa' la espumita del río Así, así ¡Gracias!